Hola amigas y amigos, que no me he ido, que en estas últimas fechas llevo recibido algún comentario de si dejaba el canal o no he de emitir más vídeos. Pues no es así, que es decir, que pasa, porque no emito vídeos en estos últimos días. Pues muy sencillo, porque estoy en época, estamos en época de trasplantes de los árboles y a día de hoy con ayuda, la destinable ayuda de una persona muy querida para mí, que yo creo que va a ser la discípula, porque yo siempre quise dejar, lo poco que sé, dejárselo a alguna persona que pueda seguir con este conocimiento, ya digo, muy básico de bonsais y de plantas. Y este año, vuelvo a repetir con ayuda, ya llevamos trasplantados unos 400, cerca de 400 árboles, algunos bonsais, otros pre-bonsais, y yo creo que pronto voy a terminar ya con esta labor del trasplante. De ahí el parón en hacer los vídeos. Aquí tenéis alguno de los ejemplares que aún han sido trasplantados recientemente y que no es esta la ubicación, tengo que volverlos a poner a su lugar original este año. Voy a amarrar bien los árboles porque el temporal de fechas pasadas, de recientes fechas, ha dañado alguno de los árboles. Entonces hay que asegurarlos bien, cara a posibles temporales. Bueno, aquí tenéis a Vicky jugando, como siempre, si lo veis en pantalla. Y nada más, espero que estéis bien. Gracias por preocuparos por el canal, gracias por preocuparos por mí, por si iba a seguir con el canal. Que seguiré mientras pueda, mientras tenga fuerzas, y a veces los vídeos serán más continuos, y a veces los especiaré, como esta vez que han sido espaciados, por, ya os digo, por los trasplantes. Pero sigo aquí, ¿eh? Sigo y vendrán nuevos vídeos. Vendrá a resumir, a seguir con el poco conocimiento, como digo yo, este conocimiento de aprendiz que tengo sobre botánica. Espero que seáis felices, si podéis, si queréis y si os dejan. Y esto lo digo a 16 de febrero de 2017. Ya están corriendo los días y pronto estará ahí la primavera. Hasta pronto, amigos.